¡Tengan un buen día, jóvenes! En esta ocasión vamos a... ...vamos a estar entregando la guía con la que vamos a estar trabajando la presente semana. En esta semana siempre continuamos con nuestro curso en la plataforma, el de técnico en redes de datos, y vamos a estar desarrollando el nivel 2 y vamos a completar la lección número 3. Verían ustedes el video de montaje de dispositivos en el bastidor, que también al bastidor se le suele llamar RAC, aunque es una palabra en inglés. El video 2, conexión de dispositivos de red y verificación de conectividad, montaje de dispositivos y conexión de enlaces, y estarían haciendo este examen. Es necesario, obviamente, hacer el examen y aprobarlo para así completar lo que sería la lección número 3 del nivel número 2. Pues mucha suerte en ello y avancemos ahí en la plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!